Chabuca Granda es un emblema de la mujer artista, de la mujer creadora, de Lima, en el Perú, en Panamérica y en el mundo entero. Ella, a través del arte que practicó como ninguno, ha contribuido a darle identidad, no sólo a nosotros las mujeres que lo desean, sino a la habitante de Lima, al vecino y a la vecina de nuestra ciudad y, en general, ha alegado una de las expresiones más conmovedoras de nuestra peruanidad. Chabuca es perdura, Chabuca es arte, Chabuca es libertad y Chabuca siempre fue coraje. Y eso, para todos nosotros, yo imagino, para su familia, qué maravilla tener la vida y qué orgullo tener a una mujer como ella. Y cuando veo a todas las generaciones aquí presentes, digo, qué linda, qué linda herencia a que tienen ustedes. En nombre de Lima, en nombre de las limeñas y los limeños, me reunimos hoy en ese homenaje especialísimo e íntimo que puedo hacer público y masivo. Gracias a ti, Teresa, Eduardo, porque toda la familia, y esto es lo que dice la placa que hoy día les hemos entregado, gracias por preservar esa identidad, por guardar y por hacer que su presencia entre nosotros siga viva de una manera tan particular. Es la tarea de toda una familia la que lo está haciendo. Y todos queremos ser parte de la familia, que recuerda, guarda la memoria de Chabuca y goce, disfruta y se sienta orgullosa de esa gran mujer. Gracias por la vida de Chabuca. Realmente, estos 30 años siguen viva y siguen viva por muchos años más. Ya prácticamente tenemos la sucesora para el archivo. Bueno, quería agradecerle, en nombre de toda la familia, esta placa, lindísima, este homenaje que están haciendo hoy. Y felicidades, suerte. Gracias. 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 Gracias.